y aquí voy en busca de mi familia que viene hoy para la villa olímpica a celebrar conmigo felicidad adiós gracias vamos a ver la villa olímpica ponganse en voy 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 uh jajajajaj los olinos eso adiós jajaja lo cambié y 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 los traje aquí al comedor a comer como los atletas mi gente saludable ah se dieron las arteras con mantecaditos y yo con mis regalitos uh feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla eh que lo cumpla eh 4 o 4 este es la piscina de nuestro edificio que yo ni había visto y llevo una semana y media aquí si pueden creer esto super esta es la última práctica la última práctica la última práctica como se siente la felicidad de cumplirte 35 ningún 35 mi hijo 31 la última práctica la última práctica la última práctica como se siente la felicidad de cumplirte 35 ningún 35 mi hijo 31 en el game room con la familia la última práctica en la vida Значит ¡Eh! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Párate! ¡Párate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Llegaste! Ahora es Boricua, ahora es ¡Fue! ¡Ah! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Eh! ¡Jua! 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 ¡Eh! ¡Jua! ¡Puerto Rico! ¡Primera medalla de oro! ¡Puerto Rico! ¡Órale! 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 ¡Yendo fue a 6-0! ¡Bendid 2! ¡Bendid 2! ¡No, no, no! ¡No, no! Se ganó la segunda, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se ganó la segunda. Tranqui. Se ganó la segunda. ¡Ahora también la hay cambiando! ¿A él me va a cambiar, ¿eh? Porque luego le llevo a la... ¡No, no! Ya me lo voy a hacer, ¿no? Aquí para recibir a Mónica. ¡Jalinda! ¡Ahí exploté los pies, ¿no? ¡Sí, ya firmó los cinco, el topo. ¡Pero qué! ¡Ese dos semanas que... ¿Cuándo confítene ya? ¡Era y mañana, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Estámos ¡READY para el oro! ¡Ey, dejemos ser feliz! ¡Caramba! ¡Ya! Ahora viene Andrés, Roricoa. Ya vienen, ya vienen. En ese hit. ¿Venés primero? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venés Roricoa! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí, 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 ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Venés? Vamos, Andrés. No, pero está bien, verdad. Está bien, rápido. ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Estamos esperando. El Oiga, una palabrita más bien. Palabrita. ¡Puñete! La primera media de hallador para Puerto Rico. Y en el momento que estamos viviendo en Puerto Rico, como te dije ahorita, yo creo que este es lo mejor que le ha podido hacer. Y esto es algo que usted ha llevado. ¡Pero no hay hoy! ¡Mujeres al poder!